Yo no sé por qué los taxistas se preocupan tanto con Uber, que se pongan a trabajar, que se pongan a limpiar sus carros, que se pongan a dar mejor servicio, que sean más amables con las personas, que den mejor trato, que generen un cambio en San Luis Potosí.